Más del 13% de los conductores españoles usa el móvil para leer o escribir mensajes mientras conduce. Un hecho que cada vez se hace más cotidiano y que pone en peligro la conducción y la vida de los conductores y pasajeros. El alcohol también está presente en las carreteras. Son datos de un estudio realizado por una consultora. Más del 13% de los conductores lee o escribe mensajes en el móvil mientras conduce. Un dato que se desprende de un estudio sobre conocimiento y percepción de la seguridad vial. La manipulación del teléfono móvil, y no estamos hablando de uso de manos libres, estamos hablando de leer mensajes. 16% de la muestra reconoce haberlo hecho, escribir mensajes, 13% y hablar por el móvil sin manos libres con otro 13% de la muestra. Estamos hablando de más de un 10% de los conductores que reconocen manipular el teléfono móvil mientras conducen. El estudio, elaborado a partir de una encuesta realizada a más de 3.000 conductores que cogen el coche con frecuencia, también revela que el alcohol sigue percibiéndose como un hábito compatible a la hora de ponerse al volante. Un 11% decían que está de acuerdo, aunque sí genera efectos, no suponen un riesgo para la conducción. Y por lo tanto, de nuevo, se ven justificados a ese consumo de alcohol siempre dentro de unos límites. Un 9% dice que está de acuerdo, que una pequeña cantidad de alcohol no tiene ningún efecto, e incluso hay un 4% que dice que está de acuerdo y que además genera efectos positivos, porque una pequeña ingesta de alcohol puede activar el sentido nervioso, es decir, incluso lo justifica y lo ve de manera correcta. Del estudio también se desprende que, según los conductores, los aspectos que a su juicio más han mejorado en estos últimos años son los sistemas de seguridad, los sistemas infantiles, los airbags, el consumo de sustancias y el exceso de velocidad. Sin embargo, lo más criticado son los estados de la carretera y, en concreto, los de las carreteras secundarias.